Esta es Yuka. Como todos los perros, cuenta con un olfato especialmente desarrollado. Gracias a esta capacidad y al entrenamiento que ha recibido, Yuka participa en una importante investigación para mejorar la detección prematura del cáncer. Estamos en Valencia. Aquí, el Instituto de Investigación Sanitaria de la FE trabaja para detectar nuevos biomarcadores en las muestras de orina. El doctor José Luis Ruiz Cerda coordina el proyecto, que cuenta con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer. El equipo investigador realiza seguimiento de 1.500 muestras. Una parte se conserva en los laboratorios de la FE. El resto es remitido a cáncer y detección olfativa canina CEDOC en Navarres. Y todo bajo un estricto protocolo de seguimiento. La sala de pruebas cuenta con una estructura metálica donde se ubican las muestras. La dificultad además irá subiendo según se vayan superando etapas. Y efectivamente, Yuka detecta la muestra. En la primera y en el resto de pruebas previstas. El proyecto prevé una segunda fase de análisis metabolómico con la que se espera poder replicar lo aprendido de los perros y ser capaces de detectar en una muestra de orina biomarcadores que delaten la presencia del cáncer. Un objetivo que de lograrse mejoraría sin duda la calidad de vida de muchas personas y habrá hecho que el esfuerzo de Yuka y el resto del equipo haya valido la pena. Ahora ya conoces nuestro proyecto. Como sabes, se trata de una investigación compleja que comprende diferentes fases. Para poder completar todo el trabajo necesitamos reunir fondos que nos permitan hacer frente a los costes. Si crees que este proyecto es interesante y quieres colaborar, te mostramos a continuación algunas formas para hacerlo. Enviando un SMS con la palabra ISLAFE al 28014. Cada mensaje cuesta un euro con 20 céntimos. Todo lo recaudado irá destinado al proyecto. También a través del portal www.precipita.es Una página oficial de la administración en la que podrás buscar nuestro apartado Olfato canino en la detección del cáncer, conocer los detalles del proyecto con fotos y vídeos y finalmente acceder mediante el botón Colabora a la zona en la que podrás elegir la cantidad a donar y conocer las recompensas correspondientes. Por último, además de estas dos opciones, también tienes a tu disposición este número de cuenta directo Tanto para entidades como para personas físicas, así como un teléfono de contacto para resolver cualquier duda 91 425 0909 con la extensión 3286 Ah, no olvides poner en el concepto de la transferencia Olfato canino en la detección del cáncer Tu colaboración puede ser clave para que este proyecto siga adelante En nombre de todo el equipo, gracias por tu implicación